¡Hola periquitas mías! ¿Qué tal están? El día de hoy les traigo un acondicionador del cabello muy suave para todo tipo de rizos y muy hidratante. Fácil de hacer y con solo tres ingredientes. El primero es linaza. Aquí pueden ver cómo fui haciendo el gel. Se trata de poner dos cucharadas de semilla de linaza en una taza de agua y llevarlo a la ebullición. Ahora aún está caliente y por eso se ve más líquido, pero cuando enfríe tomará consistencia más espesa. La linaza además de ayudar muchísimo a definir el rizo tiene muchas vitaminas de grupo B y E. Tiene alto contenido en ácidos grasos como omega 3, omega 6 y omega 9. Contiene antioxidantes y minerales como hierro, potasio, magnesio, manganeso y fósforo. En total es una maravilla para el cabello. Y como ven aquí están los ingredientes. Esto que ven es harina de coco. Lo venden hoy día en cualquier supermercado para hacer repostería o en herbolarios. Esto suaviza mucho el cabello e hidrata los rizos. Y aquí ven vinagre de manzana para equilibrar el pH del cabello y dar brillo al mismo. Voy a aplicar la harina de coco encima del gel de linaza. Pero como no me cabía bien, lo paso en recipiente más grande. Al final he pensado batir todo con la batidora de mano. Le añado el vinagre de manzana y me dispongo a batir hasta que quede bien homogénea la mezcla. Finalmente necesitaremos un recipiente vacío, si es de cristal, pues obvio les durará más. Y lo pueden usar sustituyendo su acondicionador habitual. Es suave y delicado con el cabello rizado. Por ello lo pueden usar todas las texturas. Espero que les guste y compartan el video. Suscríbanse al canal y las veo pronto. ¡Gracias!